Con más fundamento se presenta para ustedes Los toros del Rancho San Miguel Oro Oaxaca Los toros con el mayor sabor oaxaqueño Los toros salvajes del Rancho San Miguel De Jorge Pineda Representa con humildad y respeto Torales y ganaderos Los toros salvajes del Rancho San Miguel Porque Pineda Todos toros guaraqueños ¿Qué tal mi gente bonita? Pues muchas gracias Muchas gracias a la empresa organizadora Gracias a ustedes por estar acá Vamos a echarle muchas ganas Para que todo salga de la mejor manera Esperamente Dios que El boleto que pagaron Se ha pagado con nuestro trabajo Quiero invitar al amigo Antonio Crespo Que venga a caporalear con nosotros Pues lo esperamos Para empezar con la oración del jimente Muchas gracias En el aplauso a muchachos Y vengase a Tanito Crespo ¿Dónde anda? Deje por ahí el lugar donde estamos Vengase de ese lado Vengase ¿Dónde anda Tanito Crespo? Vengase de ese lado ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Al contra del fuego, el palo se va volviendo, el palo de la cosa se va, vamos a hacer un buen. Ahí está, José Gris García, niño de la Plata Lina. ¡Atención porque el reto solo montaje al ladrino es un toro salvaje y mejor que mi dedo, el rechazo miel de la costa baja que ya se hizo! ¡Aquí viene! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡No es el mismo! 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 ¡No es el mismo!